Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, caballero, se me perdió la cartera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Yo pensé que la semana se iba a terminar y yo no iba a tener que chocar con usted. Chavo, qué buena esta indígena, con mucho respeto. Yo me la como con todo y ropa, así se me trabe ahí. Eso. No, chavo, es que no la puede evitar. La carne es débil, tiene que controlarse. Alucho, feliz cumpleaños, brother. Ayer cumpliste y no me invitaste. Porque es que usted siempre me quiere tocar el cumpleaños feliz. Y no estoy... Chavo, tú eres una rata. ¿Cómo te fue ahí?